¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Ale Maldonado y estamos aquí en otra cápsula para Te Vemos. Vamos a hacer hoy una receta realmente sencilla. La vamos a hacer en tres minutos y todos la pueden preparar en su casita para un día de botana o para una cena o una botanita muy a gusto. Lo primero que necesitamos son tener los ingredientes y los ingredientes son... Lo primero que vamos a hacer es tomar la mayonesa, le vamos a agregar la salsa inglesa, le vamos a agregar la salsa tabasco, el limón y vamos a revolver muy bien a que quede una mezcla perfectamente homogénea. Vamos a agregar el perejil, mezclamos y al final vamos a agregar la salsa catsup. Así de fácil nos va a quedar nuestro aderezo. Si necesitamos poner algo de sal, probamos. Y de sal ya está perfecta porque la salsa entre la catsup y la mayonesa ya tienen un poquito y la salsa inglesa también tiene un toque de sal, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer va a ser adornar nuestro plato y vamos a poner el camarón ya cocinado, ¿ok? Si lo tienen crudo, lo que vamos a hacer es ponerlo en agua y lo vamos a dejar hervir aproximadamente unos tres minutos a que cambie de color y dejamos que se enfríe, lo metemos al refri para que esté bien, bien frío y lo vamos a poner en nuestro plato. Y lo último que vamos a hacer va a ser poner nuestra salsa en un contenedor especial. Podemos agregar unas gotas de limón si así lo queremos o podemos presentar así nuestro plato y nos queda una botana dietética, nos queda una entrada para una cena o nos queda algo muy rico para festejar con la familia. Soy Ale Maldonado, espero que tengan una linda semana. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!